El partido comenzó con el plan establecido por Ledesma, con un juego defensivo sobresaliente del que nada podía hacer el equipo castellano-manchego para irse en el marcador. Liderando esta faceta, Chicón en portería. Tal fue la superioridad defensiva que Ciudad Real se fue al descanso con tan solo 8 goles, 10 a 8. Sí, la verdad que estábamos muy ilusionados con este partido. Era un partido que veníamos a ganar. Hicimos un primer tiempo muy bueno, con una defensa muy buena y Chicón que estuvo parando. Y nada, el segundo tiempo se nos empezó a ir la cabeza por errores y eso nos sentenció al final que fue lo que nos hizo caer este partido. Tras el descanso, Algeciras bajó la intensidad y a ellos se le unió la calidad de los jugadores de caserío, que empezaron a anotar mejorando en ataque y defensa. Sí, ellos no perdonan y bueno, eso se ve al final. Nosotros perdonamos muchas veces y bueno, así no fue. Algeciras intentó reaccionar y tras alguna que otra dudosa decisión arbitral, se salieron del partido. No supieron recomponerse y a partir del minuto 50 Ciudad Real se fue de 3 goles hasta finalizar con el 21-27. Sí, sí, nosotros no nos conformamos con eso. Vamos a intentar llegar lo mejor posible y nada, eso. No nos conformamos con una salvación. Gracias. 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 Gracias.